¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos aquí de vuelta con la serie de Eurotrack Simulator 2. Me parece que es el episodio número 9, pero ya hace muchísimo que no grabo. Ahora estoy en... bueno, en el otro sitio, no estoy en mi casa, digamos. Grabando donde grababa siempre Eurotrack. Pero bueno, espero que quede igual de bien. Tengo que hacerlo de otra forma distinta, así que no sé bien bien cómo irá, pero... Pero bueno, como veis por aquí tengo nivel 5, ya he recuperado un poco el nivel. Estaba a nivel 7 en verdad, pero tengo nivel 5, un poco de experiencia. 2.600 kilómetros, que no son ni mucho menos lo que tenía, diría. Clasificación 0.8, no sé qué, pero tengo 100.000 de pasta, vaya. ¿Por qué? Porque hice el préstamo y cada día he de pagar unos 3.000 y pico, me parece que era. Así que vamos directamente a concesionarios y nos vamos a ir a un concesionario de Ibeco. No nos dejan comprar online, ¿verdad? Vamos a ir... Esto tampoco. Vamos a visitar el concesionario. ¿Realmente quieres ir a París y visitar el concesionario de Renault? Sí, sí, sí. Entonces nos dejarán conducir ahora hasta llegar allí. Por lo visto, sí. Libre como el Vienter. Ah, pues mírate. Fíjate. Vamos a mirarnos un camioncico guapo. A ver este. Vamos a ver. Este vale 98.000. A ver este... Este vale 140 y pico mil. No nos llega. No nos llega. Tenemos que tener al menos... Nada. 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 ¡Guau! ¡Qué guapo! ¡Puf! Nada. Este también mola. ¡Me caguin! Nos tenemos que pillar el de 98.000. A ver... 136.000. Nada. Pues es este el que nos vamos a pillar. Un poco... ¡Meh! Cutrecillo. Pero bueno. Vamos a empezar con este. Ya hemos pagado todo. Ahora tenemos que ir pagando el préstamo cada día. Y... Y bueno. Y ir ganando pasta. Vale. Volveremos. Volveremos. Seguro. Porque le daremos estos camiones a nuestros empresarios cuando tengamos más gente. Pero de momento nosotros tenemos este. Trabajo actual. Libre como bien. O sea. Tendremos que dejarlo aquí cada vez que hagamos un trabajo. No sé cómo va bien. Pero bueno. Al menos ya hemos empezado un poco más lo que viene siendo la empresa. Y... Está mejor. Vaya. A ver. A ver. A ver. ¿Qué nos dicen aquí? ¿Nos han de decir algo? No. ¿Tenemos que aparcar o qué? No. Tenemos que ir a algún... Algún sitio. Vale. Vamos a ponerlo tal que... Así. Me cago en esta en mi vida. Es que estoy jugando con la pantalla pequeña, ¿sabéis? Entonces como que no veo gran cosa Vamos a ver por aquí Si hay algún de esto de trabajo Porque trabajos rápidos no vamos a hacer ahora ¿Qué tenemos esto? Buah, es muy diferente jugar en pantalla pequeña, ¿eh? Ya os aviso Podemos ir para allí adelante Como veis hay muchos interrogantes Seguro que alguno es... A ver, vamos a ver Mercado de trabajo Consigue dinero usando tu propio equipamiento Carga, mercancías Entrega las sanas y salvas Vamos a ver aquí Joder ¡Guau! ¡Qué brutalidad! Pero qué bestialidad Ah, vale, porque subí Subí largas distancias Vamos a hacer alguna de 200 y pico Por ejemplo 250 y pico esta Y vamos hacia el Reino Unido Creo que vamos a hacer esta No sé dónde lo tenemos que ir a buscar Oh, shit No me jodas Ah, tenemos gente detrás Puta Vale, vale, vale Vamos a conseguir girar De alguna u otra forma Es que no quiero Girar ahí a lo ilegal No sé si me entendéis También puedes ir a una... No sé qué, de empleo No sé bien bien lo que es No sé cómo vamos a hacer esto Está diseñado para que puedas dar la vuelta en algún lado ¿O no? El juego, ¿sabéis? ¡Guau! ¡Qué libre que va, chaval! ¡Mierda! A ver por aquí Dios Es muy diferente jugar así, ¿eh? ¿Qué coño? No sé qué es eso Pero bueno Da igual Vamos a tirar Es muy diferente jugar así Pero bueno Vamos a ver ¿Qué tal se nos da? ¡Collo que no! ¡Guau! ¡Accidente! ¡Yiji! Dios, no No ha sido accidente No me lo puedo más creer Hostia, miradlo Lo tenemos aquí enganchado Nos lo hemos llevado por delante ¡Madre mía! Es que no sabéis lo que acelera esto, tío ¡Acelera una burrada! ¡Dios! Bueno, dentro lo que cabe Entonces Supongo que las partes a partir de ahora Las partiré Así que Porque si he de ir a buscar la carga Y después Llevar la carga Es que también soy un poco imbécil, ¿sabéis? Porque tengo la carga a 200 y pico Bueno, mientras de esto Vamos a ir Hablando de cosillas Primero que todo Voy a empezar hablando de los Los Let's Plays Ya hice el vídeo informativo Pero bueno Hay novedades Se podría decir De alguna forma Supongo Bueno, ya habré subido el vídeo de Padre Familia De hecho lo he subido hoy Mientras Antes de grabar esto Por ejemplo Bueno, por deciros algo Lo he subido antes de grabar Y He tenido problemillas, la verdad De Padre de Familia ¿Vale? Después ya os diré Lo del Donkey A ver El Padre de Familia Al principio Os pone la intro Digamos De la serie O sea La típica La intro de la serie ¿Sabéis? Y yo, bueno Ya lo pensé O sea, dije Esto Me va a traer problemas Pero no pensaba Que hasta tal punto A ver Bueno Verdaderamente No ha pasado nada Gracias a Dios Pero Si que he tenido Problemillas Gordetes Si Si no me hubiera dado cuenta Vaya A ver Al subirlo Le he puesto el título Y todas esas cosas Y como yo tengo La Bueno Del Partner Te ponen la obtención De ingresos ¿Cómo se llama? Esto automáticamente O sea Tú no puedes hacer nada En todos los vídeos que subes Joder Como me pica en la nariz tú En todos los vídeos que subes Te ponen obtención de ingresos Automáticamente Pues vale ¿Qué pasa? Si tú pones obtención de ingresos En una cosa que tiene copyright Te salta un aviso Lógico Porque Hombre Yo lo encuentro lógico Yo si tuviera Un juego Una serie Lo que sea Le pondría copyright A las cosas Bueno Un juego quizás no Pero Si son algunas cinemáticas Muy exclusivas Lo que sea Vale Le pondría Perfecto Estamos todos de acuerdo En eso Pero Bueno Es Una parte del juego Se podría decir Que es la intro Que ya lo he dicho De De la serie Entonces yo ya dije Guau Aquí tendré problemas seguro Y es cierto Tuve problemas Bueno He tenido problemas Al subirlo Me pone Un aviso No es como Una señal de peligro Digamos Así triangular Con Con el destino No 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 Es una señal así roja Que digo Estos ya me han clavado El strike directamente Sin yo poder hacer nada Porque justo lo acababa de subir O sea No habían más cojones Y me ponía En el minuto 1.10 Tienes contenido Que pertenece A la cadena de televisión De la Fox Y yo como What the fuck Además es que lo vencé O sea Dije Seguro Seguro que pasa esto Pero no No caí ¿Vale? No dije ¿Por qué Tengo esto Yo ahora mismo? Pues bueno Era por el Trailer Os lo corté De hecho Os puse una anotación Diciendo que Que había un corte ahí Por derechos de copyright Pero bueno Os corté la parte De la intro Y Santas Pascuas De hecho Al menos ahora No me han puesto Nada de copyright Espero que En toda la serie No me pongan más Vale Y eso es De Family Guy He estado a punto De eliminar la serie También Porque ahora Os contaré otra cosilla En el vídeo De Family Guy Ya lo conté Pero si no estáis viendo Si estáis viendo Solo los vídeos De EuroTrack Solo los vídeos De lo que sea Si queréis ver Este vídeo en concreto Porque os gusta más Pues os lo contaré Y si no habéis visto El Wallthrough Claramente Con Donkey Kong Country Returns Lo que pasa A ver Lo subí También Y me pone Derechos de copyright No sé bien bien Que eran esos derechos De copyright No me ponía minuto No me ponía nada Pero ponía copyright Derechos de autor De Donkey Kong Country Returns Y no sé por qué No sé por qué No sé si es el juego Entero Si es la música Si es no sé qué Podría probar Para volverlo a subir Pero no No estoy muy cómodo Podríamos decir Subiendo eso Si sé que Cada X tiempo Me saltará el copyright Ya estaba incómodo Subiendo hold line Que de hecho Ahora también os contaré Una cosa de hold line Porque Manda cojones Pues imaginaos Con Donkey Si en el primer episodio Ya me salta No sé si Si fue la cinemática Pero me hubiera dicho En el minuto tal Te salta el copyright Y no me ponía nada Ponía Donkey Kong Country Returns No sé qué más Y no sé si era la música Que pertenece a Donkey Kong O qué pasa No tengo ni puta idea Verdaderamente Pero que lo sepáis No tendréis Donkey Kong Lo siento Porque tenía muchas ganas De hacerlo Verdaderamente Dios Tenía muchas ganas De hacerlo Pero No va a poder ser Lo siento A partir de ahora Irá diferente esta serie Porque ya veis O sea Tengo que buscar Los Los remolques yo Pero bueno Es en parte más Más divertido Se podría decir Vale Vamos a 60 En un sitio Que se va a ir a 40 O sea Que mal Vale No sé bien Bien Si Puedo poner bien La cámara Este camión No tiene mucha parte De arriba Se podría decir Pero bueno Y bueno Si lo que iba contando De todo Iba de copyright Porque si He entrado Porque me ponía Notificaciones de copyright Sabéis que Bueno Los que tengáis canal Que cuando tienes Una notificación de copyright Te ponen Donde la feed De los vídeos subidos Que tienes Y toda la pesca Pues Vale Te ponen Notificaciones de copyright Ahí como una cosa Como si fuera un gestor de vídeos Que puedes entrar Y ver las que tienes Notificaciones Vale Digo vale Voy a entrar Porque claro Es esta He eliminado el vídeo Obviamente Del que tenía El copyright Y he hecho una copia Sin la parte del vídeo Con copyright Vale Pues perfecto Entro Y veo que tengo Notificaciones de copyright De Hotline Miami Pero no os lo perdáis Del primer episodio De una canción Que bueno Que había por ahí Y yo pensando Que cojones Yo Me guardo Todos los vídeos Vale O sea Los tengo guardados todos Pero bueno Le he dado una oportunidad A A la herramienta de Youtube Como ya hice una vez Que elimina la música Y bueno Al menos mi voz se escucha Pero es que lo he pensado Y digo Ahora me tenéis que enviar La puta notificación De copyright Cuando me acabáis de enviar Dos en dos putos días En serio No son strikes Son avisos Pero me cago en la puta Al final me van a meter Un puto strike Y cagaré muy duro Porque no No entiendo O sea Se han vuelto Con las notificaciones De copyright Que es que Vamos Ultra letales No sé Cómo explicarlo Yo creo que es a raíz De que me hayan enviado Tantas Digamos En tan poco tiempo Que ahora están mirando Todos los putos vídeos Con lupa Cojones O sea El de Hotline Miami No me salió copyright En su día ¿Por qué sale ahora? Esa es mi pregunta No tengo ni idea ¿Lo han revisado ahora? Dios Es que En serio No Sí que entiendo Que pongan notificaciones De copyright Porque Es que os lo he dicho Yo Haría lo mismo Pero que te las metan Desde el principio O que Yo que sé No lo sé Verdaderamente Cómo lo haría yo No tengo ni puta idea Pero es que el de Family Guy Ha sido muy bestia Porque me ponía A veces te pone Vídeos bloqueados En algunos países Vale Entonces dices Bueno Al menos No es Tan grave Porque en algunos países Lo podrían ver igualmente Pero bueno Pero es que El de Family Guy Ha puesto Vídeo bloqueado En todo el mundo Y yo me he quedado ¿Qué cojones Está pasando aquí? Entonces entraba Y ponía Propiedad de la Fox No sé qué No sé cuántos Bueno Que es lo que hay Sabéis No No se puede hacer nada O sea La próxima vez Ahora hablando De Eurotrack Que estamos jugando Para alguna cosa La próxima vez Voy a coger Una ruta Que esté Más cerca De donde estoy yo Porque esto es una brutalidad Lo que estoy haciendo Una ruta ya De 260 y pico kilómetros Solo para coger la carga Es bastante bestia Sí, sí Lo podéis decir Dios santo Pues bueno Más o menos Es todo lo que Os quería contar Verdaderamente No sé Qué me ha saltado Debajo del GPS 100 kilómetros De libre recorrido Ya he hecho Muy bien Sin carga Tendría que ser Una velocidad más alta O sea Poder ir a ciento y pico Pero no Como eres un camión Has de ir a 90 siempre Han cambiado mucho El Eurotrack Está muy guapo Ahora Con las actualizaciones Todas las actualizaciones Nuevas que han hecho Han puesto Que te ponga La velocidad máxima De camiones En En el GPS No sé si lo veis Que pone 90 por hora Pues así lo pone Dios Ahora tenemos que ir Para la derecha Pongo el intermitente Porque si Vale Y de los Let's Play Ya no tengo que explicar Gran cosa más Iba a hacer un vídeo Informativo Pero creo que así Ya está bien Dentro de lo que cabe Es enterar a la mayoría De la gente Dios Perdón eh Pero joder Esta alergia Que me da Volver a hacer A las clases Sabéis Me da un Ardor Por dentro Y La mucosidad Intensa Qué asco En serio La mayoría de vosotros Ya habréis vuelto O estaréis volviendo A las clases Los de universidad Supongo que no Sois más subertudos Que nadie Que empiezan Sobre agosto O una cosa así Ah y sobre agosto La puta Sobre octubre Son una panda De hijos de puta Pero también El curro que tienen Es importante Así que no me voy a quejar Aquí 70 por hora Por aquí hay algo Me podría meter A explorar No de hecho Ya lo tengo explorado La mayoría de cosas Menos una cosa Que tengo ahí Con interrogante Pero No voy a entrar Vale aquí Es a 90 Estoy mirando Una palanca De cambios Pero Ciento y pico euros Valen Sueltas Y paso de gastarme Tanta pasta Solo para este juego ¿Sabéis? Dios No No me han puesto multa Eran las deudas Hostia Yo digo Ya me han puesto multa Pero no Es que ahora Te lo ponen Diferente Las cosas Dios Pues podríamos haber Entrado por ahí ¿No? Uh Está Tronando Vale Nos vamos a meter Al carriete a la izquierda Se embala muchísimo Se embala mega mucho Vale No hay nadie por allí Nope Vale O sea Ahora tendremos que pillar La carga Nope Ey Que te mete Donde no es Gilipocha Vale O sea que estaba conectado Esto y eso Pero nope Aquí tampoco es Holy shit Nigga Me hace entrar por aquí Arriba O sea Entonces es aquí Esperad Esperad Ah vale Ya entiendo Voy a ponerme así Supongo que me meterán En el trailer Ahora ¿O qué? Pero bueno O sea Lo que vamos a hacer ahora Es parar De grabar aquí Siguiente episodio A ver Que nos llevamos Ahora os lo digo No sé si vamos a llevar Congelados 23 toneladas De congelados Entrega tiempo Vale O sea Pues nada gente Espero que os haya gustado Un episodio más De Eurotrack El siguiente será La segunda parte De este Yo lo voy a grabar Ahora Y bueno Vamos a ganar 7000 paviños No sé Bien bien Si se gana más pasta Así que Sin No sé Qué deciros Pero bueno Es un cambio En la serie Y está bastante bien Así que eso Si os ha gustado Podéis dejar un like Y suscribiros Que es gratis Y ya nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós Adiós